Sus cabellos, su cabeza y sus cabellos, él está hablando del pelo ahora, de Cristo, el pelo en la cabeza y los cabellos en su barba, ok, su cabeza y sus cabellos, sigue, eran blancos, blancos, el color blancos, él va a decir blanco dos veces en este versículo, no para decir lo mismo, él está diciendo uno es el color y ahora la próxima va a ser la textura del pelo, so léelo otra vez, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, son blancos, el color blanco y como blanca lana, como, mira la textura, ok, sigue, quien tiene pelo así hoy en día, quien tiene pelo así hoy en día, como los morenos, como los supuestos morenos,